Muy buenos días amigos de RTV San Marcos, sean bienvenidos aquí a un nuevo enlace en vivo de nuestra señal por Facebook. Nos encontramos en uno de los pabellones de la oficina central de admisión, porque el día de hoy se van a repartir las constancias a quienes ingresaron en el examen dos mil veintitrés dos. Se trata de, en este caso, el área B. Hoy día está destinada la entrega de constancias solamente para esa área y ustedes pueden observar que en los diferentes salones ya están ubicados los orientadores y también algunos docentes que van a apoyar en esta entrega de documentos a los ingresantes. En primera instancia, lo que están realizando los ingresantes es el registro de sus documentos, de su DNI, de su carnet de postulante y lo van a acotejar también con algunos datos para luego ya llenar sus carpetas. Pero para tener algunos datos más exactos vamos a conversar con el ingeniero Manuel Elescano, que también está encargado de esta organización. Ingeniero, estamos en vivo y en directo. Yo le voy a sostener el micrófono. Ya, ya. Miren, sí, esta es la primera fase del recojo de la constancia. Aquí los chicos se les entrega una carpeta y van a llenar los datos de acuerdo a lo que solicita la carpeta, ¿no? Una vez que esté llenado ahí el personal se encarga de registrar, de corroborar que toda la información esté correcta y de aquí pasamos a otra aula donde ellos continúan con el proceso de su recojo de constancia. Esto tiene varios pasos, ¿no? El primer paso es el relleno de la carpeta, luego van a pasar a la parte de verificación de los documentos, ¿no? Por el área de acreditación, luego pasan a informática, de informática pasan a control de calidad, de control de calidad pasan ya a SINFO, donde les van a dar un código QR, con eso ellos pueden descargar sus constancias de ingreso desde la web, ¿no? Bueno, y se ve también que hay una gran cantidad de jóvenes, ¿no? Hay que destacar la cantidad, han poblado gran parte de las aulas. Sí, claro. Solamente son del área vena. Claro, lo que hemos hecho es tratar de darles espacio aquí dentro del centro PRE para que no estén en la calle en toda la calor, ¿no? Entonces, todos van a ingresar directamente a todas las aulas de la PRE y van a estar ahí protegidos del calor y de la inclemencia, ¿no? Entonces, de ahí vamos llamando poco a poco y van haciendo los pasos que corresponden hasta el final de la entrega de la constancia. Y cabe resaltar también, ingeniero, me comentaban por ahí que van a haber dos turnos, ¿verdad? Uno hasta la una de la tarde, creo, y el otro hasta las cuatro o cinco. Claro, en realidad eso es el turno del personal, pero la entrega es corrida. Claro, el personal de apoyo aquí trabaja hasta la una, de una hasta las cuatro de la tarde. Ya, pero los chicos se les atiende de corrido. Y si, por ejemplo, yo soy del área B y no puedo el día de hoy acercarme por A o B motivo, por fuerzas mayores, ¿tendría otro día para poder llenar mi carpeta? La primera tarde, mira, ahora por la premura del tiempo nos ha obligado solamente a tener cinco días máximo. Y nosotros hemos dividido todas las carreras en cinco días, ¿no? Área A, B, C, D, E. Entonces, lamentablemente hoy día tiene que venir el... Pero no es bueno hacer esto público, pero de todas maneras, si un chico viene el viernes y tiene este problemita, pues se le va a atender, ¿no? Nadie se va a quedar sin atender. Ah, bueno, entonces eso sí es importante destacar porque, claro, ¿no? También habría que ponerse en los zapatos de aquellos que de repente están de viaje por A o B motivo, no pueden venir el día de hoy y son de repente las carreras de química, de física. Claro, lo teórico es que debería venir en su día, ¿no es cierto? Claro, eso es bueno. Pero los chicos que hay en el esfuerzo deben venir en el día que le corresponde. Pero si por A o B, por motivo de fuerza mayor, no pueden hacerlo, nosotros le vamos a entregar la constancia en el día que vengan, pues. ¿Y se está planeando o pensando también de repente hacer entrega de constancias de manera virtual en algún momento? No se tiene planificado porque el tema es que hay que verificar algunos documentos que eso es presencial. Bueno, si ya viene presencial, la constancia es virtual porque ellos lo descargan a través de un código QR. Claro, pero toda la entrega de la documentación tiene que ser presencial porque acá en control de calidad verifican la huella, le toman una fotografía, le mandan hacer la firma porque eso va a quedar registrado en la universidad porque ellos son estudiantes de San Marcos, ¿no? Entonces hay que decirle a nuestros amigos, usuarios de RTV que son ingresantes. Entonces, ¿hacia qué lugar tienen que acercarse el día de hoy los del área B y también mañana y pasado quizás a las otras áreas? Acercarse al local del centro pre-universitario, ahí tenemos bastantes chicos que nos están apoyando y nos van a orientar toda la ruta de la entrega de constancia. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. No, de qué, de qué. Muchas gracias por la información. Bien, vamos a recorrer por acá, amigos, para hacer algunas consultas, tal vez a los jóvenes, ¿cómo se sienten? Hola, ¿qué tal, cómo estás? ¿Estás esperando ya que te entreguen tu constancia? O sea, ¿qué se siente ya ser oficialmente un samarquino? Pues ya por fin, después de tanto sacrificio, esfuerzo estudiando ya, se siente bien. ¿A qué carrera postulaste o a qué carrera ingresaste? Computación científica. ¿Y por qué elegiste computación científica? Pues me gustó, ya desde años atrás me gustaba ya más o menos la programación y sobre eso. ¿Y tú ingresaste a la primera, a la segunda? A la segunda, a la primera postulé a ingeniería de software. ¿De repente piensas hacer un traslado interno a esa carrera? No, voy a ver primero cómo va la carrera y para ver si después me puedo cambiar o no. Ah, bien, listo. Muchos éxitos. Entonces, ¿tu nombre? Diego, gracias. Listo, ok, Diego. Bien, vamos a seguir conversando con más jóvenes. A ver, acá están algunos que están de pie. Hola, ¿qué tal, cómo estás? Dime, ¿a qué carrera ingresaste? Estadística. Estadística. Y dime, ¿por qué elegiste San Marcos para comenzar a tus clases? Mi padre me lo recomendaron y pues yo la seguí. Listo. ¿Tu nombre? Jung. Listo, Jung. Ok, gracias. Bien. Bien, amigos, vamos entonces a hacer un pequeño recorrido en las otras aulas porque queremos que ustedes vean que esta no es la única aula donde se está realizando la entrega de carpetas. Es una forma muy ordenada también de registrar los documentos de los jóvenes que han ingresado, que ya son flamantes a marquinos. Ustedes pueden observar cómo están ellos ingresando prácticamente pues en una... Bien, entonces vamos a confirmar un poco la información. Hoy día solamente está registrándose el área B. El área B es el área de ciencias básicas, química, física, investigación operativa, computación científica. Vamos a ir ya regresando tal vez con algún otro enlace, pero por el momento esta es la información debida en estas horas de la mañana. Ha sido Fernando Acumba con la cámara de Edgar Estrada para RTV San Marcos. No se olviden, entre haya constancias, hoy si eres del área B, acércate. Tienes hasta las 4 de la tarde para firmar tus papeles y ya ser oficialmente un sanmarquino. Gracias.